Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente en nuestro espacio informativo desde el campus local. Día, por cierto, con mucho viento, con mucha tierra, pero también, como siempre, como es actual, con mucha información. Y vamos a comenzar con lo que son los acontecimientos del día 16 de septiembre. El día 16 de septiembre en nuestro país connota una serie de hechos luctuosos y trágicos en lo que es la historia política argentina, en el marco local, en el provincial y también en el nacional. Por solo comentar algunos de los episodios, un 16 de septiembre de 1974, se produce el asesinato de Atilio López, ex vicegobernador de la provincia de Córdoba. También un 16 de septiembre, pero de 1955, se dio inicio, se dio origen a lo que tristemente se conoció como la Revolución Libertadora, esto es el derrocamiento del segundo mandato del presidente Juan Domingo Perón. En el plano local también tenemos un hecho luctuoso, un 16 de septiembre, pero de 1987, se perpetra el robo a la sucursal del Banco Popular Financiero de nuestra ciudad, lo que costó seis víctimas en aquel triste episodio también. Pero lo que nos lleva justamente a conmemorar y lo que nos da a pie al origen de esta nota de hoy es el acontecimiento de 1976, conocido por todos como la Noche de los Lápices, en donde diez estudiantes de la escuela secundaria de la localidad de La Plata fueron secuestrados, cuatro de ellos sobrevivieron y seis permanecen aún hoy desaparecidos. El motivo, recordamos esto era durante el transcurso de la dictadura, del proceso cívico militar del 76 al 83, el motivo era justamente el reclamo que hacían los chicos, los estudiantes del colegio secundario por la restitución del boleto educativo. Vamos a propósito a conmemorar entonces con lo que fue los detalles, los pormenores de una marcha organizada por la Unión de Estudiantes Secundarios de la ciudad de Río Cuarto. Para tal fin, dialogamos con Juan Tadeo Miras, quien es estudiante de la Escuela Santa Eufrasia de nuestra ciudad. Estamos acá hoy 6 de septiembre para conmemorar lo que ocurrió hace ya 48 años, en donde en La Plata se secuestraron a estudiantes secundarios, que formaba parte de la Unión de Estudiantes Secundarios de Bellas Artes, en donde básicamente se los secuestró con la excusa de que eran suburbios y que podían básicamente presentar algún tipo de peligro a lo que ellos llamaban justicia o lo que ellos llamaban como seguridad. Justamente a través de este tipo de marchas se conmemora y se lucha para que nunca más ocurran este tipo de atrocidades y por supuesto que este tipo de notas nos ayudan mucho a llegar a más personas y a representar a los estudiantes secundarios. En la actualidad la educación pública también está pasando un momento difícil y se nota en las calles que los estudiantes siguen luchándola. Por supuesto, la infraestructura de los colegios públicos se cae a pedazos, es por eso que ya hubieron muchas marchas al respecto el año pasado y muchos reclamos, porque de parte del Gobierno Nacional se les está dejando de dar los subsidios necesarios que son sumamente importantes para que se puedan desarrollar de manera fundamental y de manera justamente esencial en lo que es la educación pública en la Argentina y por supuesto que si no tenemos las condiciones necesarias, si nos morimos de calor, si hace frío, si se caen los techos como en los colegios como en Nacional, es sumamente difícil tener clases como se debe. 48 años de la noche de los lápices, por la memoria de la verdad y la justicia, ahora y siempre, ahora y siempre, por el avance y en defensa de la educación pública marchamos, vamos a proceder a la lectura del documento, leo a Guadalupe Martinelli. Buenas tardes a todos. Primero que nada queremos expresar nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta lucha, por poner el cuerpo en la calle, por salir a defender y alimentar no solo la memoria histórica, sino también la colectividad popular que tanto nos hace falta en tiempos de negacionismo e individualismo tan presentes en nuestra sociedad. Hoy nos movilizamos porque la memoria es una herramienta poderosa contra la injusticia, factor extremadamente presente en estos últimos meses, sobre todo en estos últimos días. La injusticia e indiferencia llega a todos los sectores de la sociedad, estudiantes, trabajadores y jubilados. Es evidente que no somos una prioridad para el gobierno provincial ni como para el nacional. Desvinancian las universidades, metan la ley de movilidad jubilatoria y ahora nos quieren sacar el boleto educativo gratuito el mismísimo 16 de septiembre. Por todo esto, hoy marchamos porque no aceptamos un presente sin memoria ni un futuro sin justicia. Hoy marchamos con bronca, con la certeza de que nuestras luchas son justas y necesarias. Por eso volvemos a decir, los lápices siguen escribiendo y siguen haciendo historia. Compartimos entonces allí algunos de los detalles, la nota con los chicos, con los alumnos, con las alumnas del establecimiento educativo, Tadeo Miras, estudiante de la Escuela Santa Eufrasia, junto con otros alumnos provenientes de otros institutos y establecimientos escolares de la ciudad y también de la región, conmemorando y a su vez también pidiendo por la restitución del boleto educativo interurbano de la provincia de Córdoba, que casualmente en este luctuoso y trágico día 16 de septiembre lo dio por tierra. O sea que bien, están peleando los chicos por algo que era un derecho legítimo, un derecho adquirido hasta el día de ayer. Vamos a pasar ahora a otro plano y nos vamos a situar en lo que es la firma de un protocolo, un convenio de trabajo entre una organización no gubernamental y la Universidad Nacional de Río Cuarto. El fin es dotar de internet, una red comunitaria de internet para el Paraje de las Lagunitas, donde se encuentra el campo experimental de las guindas, propiedad de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ayer habíamos estado con algunos adelantos acerca de esta firma, este convenio de trabajo. Lo hacemos ahora con Daniel Bellomo, quien es trabajador no docente de nuestra universidad. La universidad tiene un campo, el campo de las guindas, en el Paraje de las Lagunitas, que está al norte de Alba Corral. De ahí venimos trabajando con las familias del Paraje. La necesidad primaria de la universidad fue dotar de internet en la casa que tiene la universidad ahí. Ahí vive un compañero mío con su familia ahí. Y la propuesta fue no solo llevar internet ahí, sino que llevar también internet a las familias que están en el Paraje. ¿Y cómo se da la articulación con esta asociación civil? ¿Qué actividades se van a desarrollar? Estuvimos buscando financiamiento por un montón de lugares, golpeando un montón de puertas. Y bueno, entre tantos lugares que buscamos financiamiento aparece ISOC Argentina. Les hacemos la propuesta de nuestro proyecto y con la idea de trabajar juntos en este relevamiento. ¿Y la asociación qué aporte va a realizar en todo este proyecto? La asociación tomó la idea nuestra, la presentó como un proyecto al financiador y bueno, desde ahí venimos trabajando juntos. Quiero enfatizar que no es un proyecto de la universidad. Es un proyecto que la universidad está trabajando en el territorio junto con organizaciones que están ahí. Primero que nada, las familias. Luego, la asociación civil Tierra Unida Activa Actúa, que es nuestra pata en el territorio que está coordinando las actividades. Estamos trabajando con bomberos voluntarios de Alpa Corral. En el proyecto contemplamos la integración de cámaras que permitan la detección temprana de incendios. También estamos trabajando con Cadel, con la cooperativa de energía eléctrica, que también es un flamante proveedor de internet, de Alpa Corral y también con la de Río Los Sauces. Compartimos entonces allí la palabra de Daniel Bellomo. Vamos a hacer lo propio ahora con Ana Llames, quien es vicedecana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Recordamos allí en ese establecimiento, el Paraje de las Lagunitas, situado al norte de la localidad de Alpa Corral, donde está también el campo experimental de las guindas de nuestra universidad. Hay una escuela, una escuela rural, una escuela de nivel primario, llamada José Brochero, con la cual también nosotros, nuestros compañeros de trabajo, nos acercamos hace un tiempo a realizar un documental. Escuchamos entonces la palabra de Ana Llames. Es absolutamente importante poder vincular, porque aparte hay una escuela rural que también necesita esta conexión, que se le va a proveer a través del trabajo que están haciendo Daniel y el equipo. Así que es más que importante poder llevar un poco de tecnología para poder insertarse socialmente. ¿Este trabajo permite un acercamiento también de la universidad en estos sectores, en estos ámbitos de nuestras sierras? Sí, hace rato que se viene trabajando, Daniel viene trabajando, empezó con otro proyecto que dio origen a este otro proyecto. Así que es sumamente importante y sobre todo que se involucren otros actores, como es ISOC Argentina. ¿Incluso se podría ampliar a otros lugares más adelante? Sí, se podría ampliar a otros lugares. Habría que modificar el proyecto y hacerlo un poco más amplio para que abarque otros lugares detrás de la sierra. Por ahora es un lugar determinado por el tema de la financiación y lo que está previsto dentro del marco de los protocolos de trabajo que hay. Hoy está determinado en una zona, que es el Paraje de las Lagunitas. Después la idea sería, está la idea de poder ampliarlo. Y como venimos adelantando, ya llega el comienzo de una nueva edición de la JUPAS, las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Mañana, durante el transcurso de todo el día y también el jueves 18 y 19 de septiembre, en las instalaciones de nuestra universidad, se presentará la oferta educativa para todos los establecimientos secundarios de la ciudad y la región. La nota característica en la edición de estas jornadas es que justamente se presta también y colabora en forma permanente lo que es la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional a través de distintos talleres de capacitación para, precisamente, visibilizar lo que se está haciendo en materia de postgrado en nuestra universidad. Este año hemos decidido ampliar todo lo que es JUPAS, que habitualmente se ofrece toda la información sobre las carreras de grado. Le vamos a incorporar toda la oferta de postgrado y todas las posibilidades de movilidades internacionales hacia universidades de otros países, con la posibilidad de becas, con la posibilidad de realizar prácticas de internacionalización en forma virtual. Así que este año se agrandan las JUPAS. ¿Y cómo están pensando llevar adelante las actividades? ¿Cuál es la propuesta? Va a haber toda una expo postgrado en forma de stands, donde vamos a tener toda la oferta de carreras, pero en forma paralela van a estar funcionando talleres de postgrado. El día miércoles por la mañana, en el horario de 10 a 12, en la primera hora va a ser un taller de carreras de postgrado en general, donde se va a explicar los diferentes tipos de carrera y las implicancias y los requisitos de cada una. Y en la segunda hora, cada facultad va a dividir el grupo según los intereses y va a explicar o proporcionar testimonios de las carreras en específico de cada facultad. El miércoles entonces decía por la mañana y el día jueves se va a repetir ese taller por la tarde, en el horario de 14 a 16, con la misma modalidad. ¿Y cómo surgió la necesidad y la posibilidad de incorporar el postgrado a la JUPAS? Bueno, el año pasado hicimos una feria exclusiva de postgrado y de internacionalización y se nos ocurrió que el contexto de la JUPAS era un mejor escenario para plantear todo esto, especialmente para todo lo que sea internacionalización, porque en este sentido la internacionalización se da para los estudiantes de grado, de postgrado, para los docentes, para los no docentes, e inclusive veíamos que teníamos ofertas para los estudiantes del secundario. Entonces dijimos, bueno, acá tenemos todo el público junto y por eso se nos ocurrió que lo podíamos anexar a JUPAS, para que sea realmente una jornada universitaria de puertas abiertas, pensar en estas puertas abiertas en todas sus dimensiones. Por último, secretaria, para las personas que estén interesadas en participar de estos talleres de postgrado, ¿hay inscripciones o cómo tienen que hacer? No lo canalizamos en forma de inscripciones, sí se pueden inscribir en el mismo formulario que para los talleres de grado, pero como estimamos que va a ser menor cantidad de gente que para las de grado, lo hacemos abierto. Con esta información les proponemos ahora una breve pausa, un corte institucional, ya volvemos con más información desde nuestro campus. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV, Televisión Universitaria Unirío TV, Televisión Universitaria. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unirrio TV, Televisión Universitaria. ¡Suscríbete! Estaban deteriorados y bueno, renovamos nuevamente el ploteo de los carteles con la señalética acorde a lo que se definió en un estándar de lo que sería la forma de señalizar los lugares dentro del campus. ¿Cuáles son las características generales en esta forma de señalizar? Bueno, las características generales básicamente están definidas por colores. Las facultades tienen asignación de colores, entonces en la señalética respetamos esos. Las flechas que indican a las facultades están identificadas por el color de cada una de ellas. Y después, bueno, los espacios comunes que esos sí no tienen definidos colores, pero están definidos dentro de las dependencias dentro del campus de la universidad. ¿Esto se complementa de alguna manera con el proyecto de la aplicación vigente del campus universitario? Exactamente, la aplicación está incluida dentro de la cartelería por medio del código QR para poder descargarla. Y también obviamente tiene la intención con esta semana, porque estamos por recibir a los chicos de las secundarias en las actividades de la JUPAS, entonces poder tener el campus bien preparadito para que los chicos se puedan guiar y empezar a conocer la extensión que tenemos dentro del campus, más allá de que va a haber actividades donde se van a hacer recorridos para que los chicos conozcan, que dentro del campus se puedan empezar a ubicar también con este tipo de señalética. Justamente. ¿Cuál es el aporte que desde la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios van a desarrollar para estos dos días de jornadas de puertas abiertas? Bueno, en las jornadas estuvieron organizando varias actividades. Dentro de la Secretaría básicamente nos abocamos a la organización de los stands de las facultades y de las secretarías dentro de la Plaza de la Militancia. Los stands van a estar organizados en las galerías de Pabellón 2, Pabellón 3, Bedelía y Secretaría de Planeamiento. En ese lugar se van a ubicar todos los stands para que los chicos puedan recorrerlos libremente y que no haya ninguna otra actividad y puedan tener libre acceso. En ese sentido, como años anteriores también estaban dentro de la misma actividad y de la misma Plaza de la Militancia los puestos de comida que ofrecían los centros de estudiantes u otras asociaciones o agrupaciones. Decidimos este año poder organizarlos en un patio de comida para que tengan un espacio particular para que los chicos puedan comer en el horario de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde. Así que acá entre el espacio que corresponde al comedor de la Universidad y el Pabellón B, en el jardín se está organizando todo un patio de comida donde van a estar las mismas agrupaciones que están todos los años, los centros de estudiantes y se llamaron algunos FUCTRK para que también los chicos puedan tener alguna otra alternativa de comida. Y toda la comunidad universitaria, obviamente son dos días prácticamente de festejo de la universidad donde recibimos alrededor de 5.000 chicos de secundario de toda la región y de la ciudad de Río Cuarto. Así que tenemos que aprovecharlos y mostrarlos como tal. Compartimos entonces allí las palabras de Mauricio Toledo, quien además justamente de actualizarnos lo que se está haciendo en materia de señal ética en nuestro campus universitarios, la novedad saliente es la participación de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios en la organización de la JUPA, esto es el día miércoles y jueves, a través de los distintos stands que van a tener lugar en cada uno de los rincones de nuestra ciudad, cada una de las cinco facultades, unidades académicas de nuestra casa de estudios, y también contribuir a lo que es todo lo concerniente a los puestos de comida. Vamos a cambiar ahora nuevamente el ángulo de la información, nos vamos a situar en la Facultad de Ciencias Humanas, vamos a dialogar con quien es su vicedecana, la profesora Silvina Abarroso. El primer tema es justamente un programa, un dispositivo de prevención de violencia en situación de perspectiva de género, que se instala en el Consejo Directivo de la Facultad. Esto abarca a todos los claustros, no solamente a los docentes, sino que también a los no docentes y a los alumnos. Propusimos como si fuera un programa, un programa lo que involucra la posibilidad de que adentro se desarrollen diferentes líneas. El programa tiene que ver con la prevención y el acompañamiento y contención en situaciones que tienen que ver con las violencias vinculadas o motivadas por cuestiones de sexo-género. Ahí hay como una cuestión, una vuelta de tuerca a la idea de género. Ya ahora estamos hablando de un sistema sexo-género porque involucra también, por ejemplo, problemáticas vinculadas con masculinidades hegemónicas también, que sabemos que es un área que necesita mucha formación. Así que una línea tiene que ver justamente con eso, con la formación, con el acompañamiento, con jornadas de autorreflexión sobre nuestras propias identidades matriciadas por el sistema sexo-género y cómo eso atraviesa nuestros vínculos, nuestros vínculos también en la institución. Por otro lado, queremos desarrollar no un protocolo porque nosotros obviamente nos acomodamos y dialogamos con el protocolo del área de género. De hecho, tuvimos una reunión con Julieta Ferreira, quien es la encargada hoy del área, para cuando empecemos a trabajar con nuestro dispositivo de acompañamiento en situaciones de violencia, estar en un todo de acuerdo con el protocolo que está a punto de aprobarse en el Consejo Superior. La idea es eso, que la facultad sea sentida por quienes la habitamos como un lugar seguro. Sabemos que las universidades nacionales, a pesar de que somos las instituciones que construyen conocimiento, en el caso nuestro sobre lo social, no están exentas de situaciones de violencia motivadas por la estructura sexo-género. De hecho, los resultados, las estadísticas muestran que en diferentes niveles y en diferentes vínculos entre trabajadores, docentes, no docentes, estudiantes, o problemáticas también de la afuera que atraviesan y nos imponen una mirada de nuestros vínculos, de nuestras problemáticas desde la perspectiva de género. Así que bueno, ese es nuestro programa, es nuestro compromiso también generar una comisión dentro del Consejo Directivo especialmente formada para atender las situaciones que tienen que ver con la violencia motivada por sexo-género que los puedan mirar con perspectiva de género. Escuchábamos entonces allí, en primera parte, a la profesora Silvina Barroso, vicedecana de la facultad. Un programa de prevención de violencia en situaciones desde una perspectiva de género que va a actuar en consonancia con el que ya está establecido a nivel general en la Universidad Nacional de Río Cuarto y aprobado por Consejo Superior. Seguimos dialogando con la profesora Silvina Barroso. En esta segunda parte nos habla acerca de la asignación presupuestaria, los fondos que han llegado como refuerzos provenientes de Nación y en donde van a ser asignados para justamente mayor tranquilidad en cada uno de los departamentos que integran la Unidad Académica de Ciencias Humanas. Nosotros veníamos como facultad en todo lo que fue el primer cuatrimestre y hasta ahora funcionando con un presupuesto reconducido y a su vez un presupuesto en la facultad reconducido que iba tapando y atendiendo situaciones emergentes y urgentes. Ahora llegan las asignaciones de estos incrementos, de estos aumentos que el Ministerio de Capital Humano otorgó a las universidades para gasto de funcionamiento, llega todo junto en este momento. Entonces lo primero es poder hacer, presentar la asignación presupuestaria al Consejo Directivo para que toda la comunidad pueda ver y además para que, por ejemplo, los departamentos puedan tener un mínimo de previsibilidad. Nos hubiera encantado hacerlo mucho antes. La verdad que sabemos que a mediados de noviembre hay que terminar con las rendiciones, o sea, es un poco perverso, ¿no? Los fondos llegan ahora, tenemos muy poco tiempo para ejecutarlos y rendirlos, pero bueno, había mucho atraso en, sabemos que para el funcionamiento de la universidad se necesitan muchos insumos, algunos tecnológicos que son muy caros y que necesitan un proceso de licitación, así que estamos rápidamente con todas las facultades y la universidad trabajando en esos procesos. Hay muchos viajes en el segundo cuatrimestre estudiantiles, también hay un monto que hemos decidido acompañar a los estudiantes para que puedan, o sea, los viajes no son vacaciones, o sea, la comunidad sabe que un viaje curricular, un viaje a un congreso tiene que ver con poder encontrarse con estudiantes que tienen la misma formación disciplinar en otras universidades, compartir el conocimiento construido, así que hay una asignación para las carreras, para los estudiantes y para los departamentos, que bueno, es muy difícil también pensar en esa distribución, pero tienen que pagar membresías, membresías de revistas científicas o de la participación en asociaciones, publicaciones y además los programas de la secretaria. Bueno, en general es eso, poder que el consejo directivo y la comunidad discuta hacia dónde van a ir justamente los fondos públicos, cuáles son los proyectos, los programas y a ver cierta previsibilidad para departamentos y estudiantes hacia el final de año. Y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana, los esperamos como siempre en nuestro espacio, en nuestro rincón habitual con todos los aspectos y las novedades informativas que se desarrollen en nuestro campus universitario.